En Cusenagás creemos en el progreso a través de la educación y nos convertimos en promotores de sueños a través del plan Padrino EF. Invitamos a todos los empresarios a participar de esta gran iniciativa de la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare. Somos Padrino EF. Juntos cambiamos historias.